Da la sensación de que en cualquier momento podríamos asistir a un fuerte movimiento al alza en el euro dólar con la intención de superar de una vez por todas la zona de resistencia que presenta en los 1.3739 que son los máximos de enero. Superarla sería sin lugar a dudas un interesante señal de fortaleza por cuanto desde ese momento volveríamos a tener mínimos y máximos crecientes en el subyacente. De hecho en teoría por encima de los máximos de enero el cruce presentaría el camino despejado hasta los máximos de 2013 en los 1.3893. Por abajo por el lado de los soportes el primero de ellos lo encontramos en los 1.3559.